Nos entra el calorcito del hogar y aquí en el sofá. Así estamos cómodos, ¿verdad? Fenomenal, casi como en el salón de nuestra casa. Es la intención que tenéis, ¿no? Quien se acerque a esta exposición se va a quedar como en casa y se va a quedar a gusto. Efectivamente, además uno puede hacerse hasta un selfie enfocando a un edificio de aquí, de la ciudad, y como en el salón de su casa, igual, igual. La verdad es que el sitio es acogedor y nos invita a conocer un poco más la biomasa y saber que es muy importante que podemos ahorrar tanto agua caliente y electricidad y en todo. Sí, sí, ahorrar en calor, en calefacción. Con la biomasa y con estos equipos que ya tienen una tecnología muy alta, somos capaces de ahorrar un buen pico en calefacción, pues del orden de un 40%, con lo cual es muy interesante incorporarse a la biomasa. Quien venga aquí a la exposición, ¿qué va a encontrar? Porque tenéis diferentes stands, ¿qué es lo que intentáis dar a conocer al público? Tanto a mayores como a pequeños, hay que destacarlo. Sí, 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 a todos. Esto va enfocado a toda la ciudadanía y lo que queremos, en principio, es dar soluciones. Que la gente acuda, que nos pregunte y generar confianza a la hora de incorporarnos a la biomasa. Hay muchas dudas por parte de mucha gente que dejó, hace no muchos años, dejó de utilizar la biomasa por los combustibles fósiles y ahora le resulta extraño volver otra vez. Pero lo que queremos es que vea, toque y vea que son equipos que están preparados para funcionar de manera automática, con combustibles en unos formatos completamente diferentes, pero siendo o siguiendo, teniendo como principal materia la madera de nuestros montes y aprovechar un recurso local. Es lo interesante. Que vean y se pasen, ¿no? Del 5 al 8, lo recordamos, en la Plaza de los Fueros. Efectivamente, en horario continuado, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Incluso, si viene mucha gente, dejamos un poquito más, ¿no? Bueno, y recordamos que tenéis visitas guiadas para grupos, comunidades, quien quiera pasarse, escolares, para explicarles también... Sí, efectivamente. Nosotros, aparte de la ciudadanía, que se le... Bueno, pues a través de los medios, a través de vuestro y a través de los medios, pues intentamos hacer convocatoria, pero además queremos también... Hemos hecho convocatoria a grupos de prescriptores, que pueden ser, pues, administradores de fincas, arquitectos, etcétera, que vengan. Y también a colegios, a colegios. Hay concretamente un colegio de FP que vendrá, le enseñaremos, le explicaremos, para que los futuros instaladores sepan lo que es la Biomasa. ¿Cómo pueden apuntarse? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente una llamada o acercarse por aquí y pedir una hora y nosotros les atendemos, les hacemos la ruta. Bueno, pues que llamen, que vengan, que se pasen del 5 al 8 en la Plaza de los Fueros Biomasa en tu casa. Y como en casa, en este sofá, te damos las gracias. A vosotros, a vosotros, igualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!